Agocha.info El Gobierno de Navarra ha sacado a licitación el pliego de menores a principios de mes. Ha incluido un cambio sustancial respecto a los anteriores pliegos, sobre todo en lo que tiene que ver con las titulaciones. Hasta ahora se permitía que se trabajara en este ámbito las personas que tuviesen titulación universitaria a grado superior. Es decir, el Gobierno del Cambio mejoró los criterios de titulaciones que venía desarrollando UPN y este Gobierno lo que quiere hacer es reducir muchísimo las personas que pueden trabajar en el ámbito. Esto lo que va a provocar, si no lo evitamos, es que más de 100 personas pierdan su puesto de trabajo con la grave afección que va a tener, tanto para los servicios como para las personas usuarias y también para los puestos de trabajo de las personas trabajadoras, no lo vamos a permitir. Nosotros entendemos que tiene que ser un proceso negociado. Entendemos y estamos de acuerdo en que hay que poner orden con las titulaciones, pero no se puede hacer de la noche a la mañana, no se puede hacer sin ton y son, sin negociar y como elefante en gacharrería. Entendemos que hay que abrir un proceso de negociación, eso es lo que les vamos a plantear ahora al Gobierno de Navarra, al igual que se hizo en las residencias, un proceso transitorio donde se dé opción a las trabajadoras a poder ir adaptándose a los nuevos requerimientos de las titulaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!